Amigos, si ahí está el mundo, bienvenidos un día más a la Primordial Cave, cueva de dinosaurios y criaturas olvidadas por el tiempo. Reconozco que siento un encanto, quizás mayor al que debería, por esta preciosidad de cueva, pero ciertamente nunca me canso de admirar sus paisajes y sus ecosistemas completamente vivos, a lo que me lleva a pensar en nuevas posibles criaturas que podrían estar en esta cueva, mi mente no para de imaginárselas una y otra vez. Y como sé de sobra que a vosotros también os gusta especular junto conmigo mientras que descubrimos nuevos dinosaurios, vamos a hacerlo juntos. No sin antes, quiero anunciaros de que ya se encuentra activa la pestaña de miembros del canal, donde podrás disfrutar de ventajas exclusivas e incluso llegar a jugar y aparecer en algún vídeo conmigo. Sin más dilación, quiero que me dejes tu enorme like como apoyo y te suscribas al canal activando la campanita. Ahora sí que sí, vamos a dar comienzo a este precioso vídeo. Bien amigos, pues vamos a dar comienzo con esta criatura voladora. Antes que nada, quiero pedir disculpas a toda la audiencia si no se ve demasiado nítida la imagen o pierde algo de calidad. Realmente la he encontrado así, no estaba en mis manos. Y lo que sí ha ocurrido es que me ha llamado mucho la atención esta criatura y la he visto perfecta para Alice Cave, tanto por el diseño como por las mecánicas que podría tener en sí misma. Como observaréis, se trata de una criatura voladora. Ahora, actualmente solo tenemos al subterránodon en la primordial cave y alguna que otra nos vendría bastante, pero bastante bien. Obviamente esta criatura también sería tameable y podríamos montarnos sobre ella para poder volar. Yo le añadiría la característica de que fuese algo más lento que el subterránodon, pero más fuerte y que pudiese engancharse a las paredes con estas cuatro patitas que tiene. Que como veis son muy chiquitas, pero se podría pegar a modo de murciélago sin llegar a ser un murciélago. De resto, me parece bastante original y bonito el color que tiene por las alas, por el cuerpo, por el cuello. No sé, es una mezcla de azul, celestes y verdes muy chula, que a mí personalmente me llama bastante la atención. Ya os digo, creo que pega muy bien con la temática de la primordial cave. Ahora llega el momento de ponerle un nombre, donde vosotros en la caja de comentarios también me vais a decir cómo llamaríais a esta criatura. Yo lo llamaría Approton, ¿qué os parece ese nombre? Algo que he estado pensando durante bastante tiempo es que a la primordial cave le hacen falta criaturas más pequeñas y que no sean exclusivamente de ambiente, que también. Pero un micro raptor como el que estamos viendo en pantalla le vendría extremadamente muy bien a esta nueva cueva, la verdad. Lo que sí que es cierto es que en esta ocasión, a este que estamos viendo en pantalla, le cambiaría el color. Luego por diseño, por tamaño y tal estaría muy acertado, pero la cola se la pondría de un color celeste, verdoso y el pico también. El color del cuerpo se lo dejaría tal y como está. La verdad es que esta especie de micro raptor no sería una gran amenaza, pero sí sería un incordio, puesto que si tenemos alguna montura y está a su alcance, el saltaría para desmontarnos. Y si hay una manada de micro raptor no se atacarían, de no ser así no, puesto que sería un animal ventajista. Sabe que siendo uno y tan pequeño, que obviamente conlleva que no tiene demasiada fuerza, no podría con un jugador. Pero ojo, si son 7 y 8, tal vez sin nombre. ¿Qué nombre? Pues bueno, yo le pondría Micro Zorodon. No sé qué nombre le pondríais vosotros. Comentármelo aquí abajito y por supuesto también si os gustaría que existiese una criatura en la Primordial Cave más o menos del estilo de esta. Ahora vamos con una criatura de ambiente pura y dura, que se trataría de este camaleón. Me ha llamado mucho la atención lo que viene siendo su diseño y sus colores. El cual creo que encaja súper bien con la temática de la Primordial Cave. No le cambiaría absolutamente nada. Quizás un poquito el aspecto para hacerlo más prehistórico, pero por lo demás me parece que está muy chulo. Lo encontraríamos por los árboles y básicamente sería un animal de ambiente para que la Primordial Cave parezca que está más viva. No tenemos ninguna criatura actualmente que viva en los árboles y yo creo que este camaleón podría ser una de ellas. Evidentemente no se podría domesticar, tampoco se podría montar, es demasiado pequeño y sería pacífico. Incluso si tú le atacas no te va a hacer nada. Miren esta preciosidad chicos. De verdad no pensáis que una criatura como esta no podría estar en la Primordial Cave fácilmente. Yo considero que sí. Y me diréis, bueno Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué bicharraco es? Yo ahí no veo un dinosaurio claro. Y os diré, vale, no es un dinosaurio claro como tal, pero sé que es una mezcla entre un camaleón y alguna especie de dinosaurio de dos patas. ¿Vale? En eso está basado. ¿Cómo lo integraría yo en el lore de la Primordial Cave? Pues bien, una vez que derrotemos al Luctrusaurus, toda la lava y todos los gases contaminados que han salido del volcán y que han afectado por supuesto a la tierra, habrían convertido al camaleón que hemos visto previamente en esta criatura de aquí, que ahora sí, que podría ser domesticada. Ha sido intoxicada, pero bueno, se podría domesticar, ¿no? Ahora adoptar esta nueva forma en la cual sí que podríamos montarnos nosotros y saltar de un lugar hacia otro, incluso trepar árboles también, ¿por qué no? El nombre que yo le pondría a esta nueva versión del camaleón que hemos visto anteriormente sería el Chandaleon. Y en referencia a lo que hemos mencionado anteriormente, yo también agregaría esta rana volcánica que me ha parecido excesivamente bonita. Lo mismo, una vez que hemos derrotado al Luctrusaurus y ha salido toda la lava del volcán, las ranas que habitan en la Primordial Cave se han visto afectadas y han mutado a esta nueva especie de rana, que fijaos el rojo que tiene, que me parece alucinante. Esta es esta lactita que le han crecido sobre la espalda. Yo se las pondría de un color amarillentas tipo lava. Y la verdad es que quedaría súper bien. Otra forma de verlos quizás sería hacerle cambiar la skin a las ranas comunes, ¿no? Que es la Primordial Cave con esta skin. Pero bueno, yo prefiero que aparezcan naturalmente. Aunque en este caso, esta rana no se podría domesticar. Bien amigos, ¿qué os han parecido las sugerencias de hoy? Tener en cuenta que todo lo que hemos visto se trata de contenido no oficial y de meras especulaciones. Lo repito y lo dejo muy claro. Y simplemente hago este tipo de vídeos porque yo me lo paso bien y sé que a ustedes os gusta. No tiene más, pero hacía falta recargarlo. Aunque yo creo que muchos de ustedes lo sobreentenderéis. Lo digo porque hay gente diciendo ¡Oh! ¡Ha desinformado! ¡Esos dinosaurios no están y no se saben si van a estar! ¡Claro que no! ¡Son especulaciones! Puede ser que acabe llegando algún dinosaurio a la Primordial Cave parecido a lo que vemos en este tipo de vídeos. Porque de hecho han confirmado que van a añadir varios luego de la actualización de la Candy Cavity. O puede ser que Alex tenga otros planes completamente diferentes en cuanto a dinosaurios. Sea como sea, es cierto que hemos visto muchos y que quizás acertemos en alguno. ¡Ya lo veremos! En fin, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí y nos veremos en el próximo videíto. ¡Chao, chao, chao!